Se va consolidando así la tendencia de aumento de las últimas zafras. De ratificarse en los hechos, con la presunta mejora, el área del maíz quedaría en esta campaña entre 140 y 150 mil hectáreas, ya sea con destino a grano o con destino a silo. En los últimos tres años, el maíz mostró mejor resultados económicos frente al grano estrella que es la soja. Más allá del lanzamiento de los maíces híbridos, hay empresas que han tratado de mitigar el riesgo, un reclamo de los productores para así estabilizar el área. Consideran muy importante esa fianza en los programas de seguros de sequía en base a riesgo índice y una herramienta de riesgo de rendimiento, todo lo cual bajaría el riesgo de cultivo. El crecimiento del área se considera muy importante, ya que tan solo una década atrás se plantaban 40 a 50 mil hectáreas y actualmente se está por encima de las 80 mil hectáreas y se podría llegar relativamente fácil a 110 mil hectáreas. El crecimiento del área se considera muy importante,